La Secretaría de Salud de Jalisco informó que uno de los tres escoltas del secretario del Trabajo y exfiscal del Puebla, Luis Carlos Najera, que resultaron heridos de bala durante el ataque contra el funcionario, fue dado de alta la tarde de este jueves. Los otros dos continúan hospitalizados y se reportan estables. Mientras que las dos menores, de 14 y 16 años de edad, quienes también fueron alcanzadas por los disparos la tarde del ataque, continúan mejorando, las dos niñas, las dos hermanitas que estaban vendiendo chicles afuera del restaurante fueron intervenidas el día de ayer. Hoy tuvieron un aseo quirúrgico y van evolucionando favorablemente, indicó Yannick Nordin Servín del Sistema de Atención Médica de Urgencias. Nueve personas aún continúan hospitalizadas por este ataque. El Sistema de Atención Médica de Urgencias reiteró que el gobierno de Jalisco solventará los gastos hospitalarios, rehabilitación y atención psicológica de los lesionados. Suman tres muertos tras ataque contra exfiscal de Jalisco Aumentó a tres el número de personas fallecidas tras el ataque a tiros contra el exfiscal de Jalisco y actual secretario de Trabajo de la entidad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, así lo confirmó la Fiscalía del Estado. Los muertos son, Tadeo, un bebé de ocho meses que fue víctima del incendio a un camión de pasajeros, provocado por la delincuencia organizada en la calle de Mariano Otero, uno de los seis detenidos por el ataque. En contra del exfiscal, quien falleció de un paro cardíaco en el Hospital Civil de Guadalajara un hombre de 59 años de edad, a consecuencia de una herida producida al parecer por una bala perdida. Según la Fiscalía de Jalisco, el cadáver del hombre de 59 años quedó en un puente peatonal ubicado sobre la prolongación López Mateos, a la altura de la avenida La Tijera del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El hombre murió en el fuego cruzado, cuando policías y presuntos integrantes de una célula delictiva se enfrentaban a balazos por la agresión contra el secretario del Trabajo de Jalisco. La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó 16 personas lesionadas, 7 en el lugar del ataque en la zona de Chapultepec y 9 por el incendio de una unidad del transporte público en Mariano Otero, en Guadalajara. La noche del martes Ciudadanos se manifestaron por la muerte del bebé de 8 meses, de nombre Tadeo, quien murió tras resultar lesionado en los incendios originados tras el ataque contra el secretario del Trabajo del Estado. A través de redes sociales, los manifestantes convocaron a una «velada de duelo» por la muerte del pequeño de 8 meses que resultó con quemaduras en el 90% del cuerpo tras el ataque a un camión de pasajeros. Reunidos en la glorieta de los niños héroes, estudiantes, familias y organizaciones civiles, para exigir un alto a la violencia. La velada de duelo dio inicio a las 8 de la noche y los jóvenes reunidos gritaron consignas. El nombre del bebé Tadeo quedó escrito en la pancarta de la también llamada «Glorieta de los desaparecidos». También puedes leer «Mujer víctima en ataque contra exfiscal de Jalisco». Continúa grabé con información de Julio Silva y Miguel Zaragozale.